buenos días chicos bienvenidos a mi canal y como no os voy a enseñar otra nueva tecnología de go wemer la champ es una férula para inmovilización pélvica y también ajustable para férula de tracción primero voy a enseñar cómo vamos a hacer para colocar la pelvis para fractura de pelvis abriríamos acá y nos vamos a encontrar varias opciones os vamos a enseñar como nosotros la colocamos tiene pequeño mediano y grande dependerá del tipo de persona lo ajustaremos quitando esta parte de acá vale si la quiero en ese en m o en l nosotros vamos a colocarla en ese vale y ahora vamos a empezar como la colocaríamos nosotros vale pascual tuyo yo vendría por esta parte de acá y lo importante es como si yo fuera la pérdula de pelvis preparado para levantar tensión ya yo no voy a soltar en ningún momento ya lo tengo y sigo manteniendo paso uno ahí metemos para el otro paso vale perfecto hasta esta parte tendríamos la figura de inmovilización pélvica y ahora vamos a enseñaros cómo funcionaría la adaptación para una fractura de fémur del tercio medio de la diáfisis del fémur el otro accesorio que tenéis que tener en cuenta para la célula de pelvis para la paja pélvica es este accesorio de acá que sirve para cerrar los pies dale cuando quieras pascual si os dais cuenta lo tenemos totalmente cerrado y no están arqueadas las piernas como vamos a poner la férula de tracción esta parte no nos vendrá ahora es sólo para que la vierais vamos a empezar a colocar haremos una pequeña atracción y lo que vamos a hacer primeramente es medir que me diríamos primero me diríamos la buena aproximadamente y no vendríamos a la mala mirar para enganchar esta parte de aquí va metida en la patilla entraríamos en la patilla y la tendríamos colocada que haríamos ahora nos vendríamos a esta parte de acá abajo y empezaríamos primero en la parte de arriba pasamos sujeta la pierna pasaríamos la primera y cerraríamos con la tercera que la tenemos acá cuando quieras y cerramos vale ya lo tenemos cerramos y ya lo tenemos listo si por lo que fuera no me vendría bien o tengo algún hueco tenemos estos topes para que porque si en un momento dado podría meterlos en esta parte de aquí o en la parte del tobillo por acá para que para evitar esos pequeños movimientos si os dais cuenta metido uno en la parte del tobillo vale que voy a hacer si lo tengo bien estará perfecto si no lo tengo bien podré girar si yo quiero una vez que lo tengo cierro vale pues ya tengo la férula de tracción que vamos a hacer ahora la vamos a meter en el tablero de rescate y al colchón de vacío ahora nos vemos preparados para girar tensión ya vale abajo ya vale perfecto preparados para levantar tensión ya vale espacio stop preparados para recolocar ya vale espera 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 ahora hacia ti cuando tú nos llevas hacia mí ya vale